Cuando la oscuridad me quiera ahogar Y mi gozo intenta hoy robar En medio del dolor fuerza me das En ti estoy firme, en ti estoy firme Tu amor vence el temor en ti, somos libres Tu amor vence el temor en ti, somos libres Tu amor vence el temor en ti, somos libres La vergüenza no tiene lugar Y las mentiras no me atraparán Sin miedo mi pasado dejo atrás En ti estoy firme, en ti estoy firme Tu amor vence el temor en ti, somos libres Tu amor vence el temor en ti, somos libres Es tu amor vence el temor en ti, somos libres Es tu poder que puede liberar Y a los muertos resucitarás Es tu poder que me puede salvar Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Tu amor vence tu amor Vence el temor en ti, somos libres Tu amor vence el temor en ti, somos libres Es tu amor vence el temor en ti, somos libres Tu amor vence el temor en ti, somos libres Tu amor vence el temor en ti, somos libres Somos libres Vamos si Dios te ha liberado Si Dios te ha hecho libre Levanta tu voz Levanta tus manos Y declara el poder La autoridad Del reino de los cielos Sobre tu vida ¿Dónde está la gente libre? Estoy firme En tu gran amor Firme De tu mano voy Estoy firme En tu gran amor Mi roca eterna Mi roca eterna Vamos que se escuche Estoy firme En tu gran amor Estoy firme Firme De tu mano voy Estoy firme Estoy firme En tu gran amor Mi roca eterna Mi roca eterna Mi roca eterna Estoy firme En tu gran amor Estoy firme Estoy firme En tu gran amor Mi roca eterna 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 Somos libres, tu amor Tu amor vence el temor Somos libres En tu amor, en tu gracia Oh Padre eterno, te amamos Somos libres